... ... Supongo una alegría muy grande, ¿no? ¿Ven? Porque estoy en la boda de dos amigos... ...de una gran artista y además de un grandioso torero, ¿no? Hombre, a mí lo que me gusta es que las personas que se quieran... ...que se casen y luego nos están dando una fiesta maravillosa... ...o sea que disfrutemos todos mucho. Que les deseamos una felicidad sensacional... ...porque son dos personas como... ...para mí muy allegadas a mí, son como dos hermanos... ...y bueno, les deseo un mundo de felicidad... ...y una vida muy, muy, muy larga. Pues que sean felicísimos como ellos se merecen. Una historia de amor, una boda, la de Rocío Jurado y Ortega Cano... ...se ha disputado estos días el espacio de las portadas de los periódicos... ...con la crónica político-judicial y las tragedias internacionales. La imagen de la felicidad conyugal de una tonadillera y un torero... ...ha surgido una vez más con la fuerza de los tópicos populares... ...y España entera habla de ella con saludable desenfado... ...olvidando cuestiones más amargas del debate cotidiano. Me he impresionado y he dicho que Dios me dé fuerza hoy para pasar el día. Nervioso, pero muy contento, ¿no? Porque veo mucha felicidad en todas las caras, como toda mi gente. La boda del Mataor y la folclórica es un acontecimiento sentimental... ...que responde a una mitología popular tan enraizada en nuestra idiosincrasia... ...que sobrevive a la modernidad europeísta del fin de siglo. Sí, quiero. Rocío, ¿quieres recibir a José como esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad... ...y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. Sí, quiero. Gozosa noticia la del compromiso ante Dios... ...adquirido por un célebre Mataor y una famosa cantante... ...y espléndidos protagonistas para el chismorreo nacional... ...la más racial de las folclóricas y el más fino de los toreros. Bendito sea Dios que les ha unido, todos. Bendito sea Dios que les ha unido. Rocío Jurado, cantante de genio y hembra rotunda... ...en la espléndida madurez de los 50 años, llegaba al altar... ...dejando atrás una larga batalla legal ante el tribunal de la Rota... ...para anular su anterior matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco... ...de quien tuvo una hija que ya cuenta 17 primaveras. Según los cronistas mejor informados, la novia llevaba unos días tan nerviosa... ...que le había salido una calentura en un labio. Tal vez por eso sonrió escasamente durante la ceremonia... ...pero nadie dudaba lo feliz que era... ...después de haberla oído proclamarlo durante meses. ...el señal de mi amor y de todas mis felicidades. José Ortega Can, de triunfo tardío, a los 41 años lleva 10 en el candelero... ...aunque últimamente han derreñido con los críticos. Hombre melancólico, lee poesía y rompe los moldes taurinos... ...al no ser un mujeriego. Hasta ayer era el soltero de oro del ruedo ibérico. Dejó de serlo con cierto gesto de aturdimiento... ...aunque ni un momento le faltase la mano de su inseparable madre... ...la buena de Doña Juana, que ya se sabe... ...ganaba una hija en vez de perder un hijo. Ya de mí me ha sido muy grande, después de lo que he pasado con los de José... ...estoy emocionada de ver lo bonito que están teniendo todo. ¿Estás contenta? Pues sí, estoy contenta, estoy contenta... ...lo primero por ver conmigo de José y de Rocío... ...y lo segundo por salvar a mi hijo, porque lo tengo en el mundo... ...y hasta mi mano. Rocío no quiso casarse por lo civil. Prefirió la intimidad de su propia capilla cortejera, en la ermita de las vírgenes... ...la de la caridad, la de regla y la del rocío. Hizo bien que la actualidad española ya está demasiado judicializada... ...y bastante saturados de tensiones se encuentran los juzgados estos últimos meses... ...como para añadirles una boda de campanillas. Yo espero que Dios sea bueno con nosotros y se produzca la nulidad para poder hacer una boda por la iglesia. El párroco de San Gil no consintió que los fastos nupiales de la jurado envolviesen a la Macarena... ...y la pareja decidió casarse en su propio altar, en una ermita construida en la finca Yerbabuena... ...que compraron al torero Espartaco. La capilla ha servido para la boda, pero en ella no pueden oficiarse bautizos. Cuestión preocupante si la pareja consuma sus propósitos de criar hijos. Porque Rocío ya ha anunciado que quisiera un niño al que llamaría José Fernando... ...y José sueña con una niña a la que pondría Juana Rosario. Las gentes de Castilblanco de los Arroyos duermen mal desde hace dos días. Anteayer por los preparativos de la ceremonia, anoche por los festejos. Los 4.200 habitantes de este bonito pueblo de la Serranía Norte de Sevilla... ...a una treintena larga de kilómetros de la capital andaluza... ...están viviendo la boda como un acontecimiento histórico. Estamos viendo muchos artistas que no hemos visto nunca, que estamos locas. Hemos visto a Duquesa de Arba, hemos visto a Teresa Campos, a Nieves Herrero, a un montón de gente. Llevamos unos días viviendo, preparando, haciendo de comer, para vivir este día... ...y estamos todos muy contentos, ¿no?, cuando se va a ver otro acontecimiento como este... ...aunque es un pueblo que estamos ya acostumbrándonos a la alta sociedad, ¿no?, así se diga, ¿no? ...algunas habíamos hecho la comida de él, para estar aquí hoy en primera fila... ...porque si no nos da lugar no ya se le coméis. Esperamos otra cosa de ella, de por lo menos que hubiese pasado por aquí, para haberla visto. Que les he recordado, varios que van con el coche, a ver si se traen para acá siquiera... ...dos o tres bandejas de gamba, que estamos todos listos. Y una poquita cerveza. Con una gana horrorosa, y una buena cerveza. Hoy pues se puede estar estupendamente, amo, muchísimo famoso, mucha gente rica... ...y todos van guapísios, amo. Porque así una mujer de bandera, estoy haciendo mientras viva. Hombre, por supuesto que no. Registran las crónicas que la jurado y el Ortega Cano hicieron público su noviazgo... ...el día del cumpleaños de Rocío, en octubre de 1992. No podía ser otro año que aquel de los grandes fastos y las celebraciones patrias. La universalidad de las olimpiadas y las modernidades de la Expo y el AVE... ...tenían que verse compensadas con una historia de amor de profunda raigambre española... ...como garantía de conservación de las propias señas de identidad cultural. Pisa morena, pisad con carvá, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. El emparejamiento folclórico taurino se ha repetido a lo largo del siglo... ...con diferentes resultados en lo personal, pero siempre con idéntico éxito social. Pastora Imperio y Rafael El Gallo, Emilia Mejías y Marcial Lalanda... ...Soledad Miralles y Carnicerito de Málaga, Pastora Peña y Manuel Bienvenida... ...La Argentinita y Sánchez Mejías, La Cordubesita y Chicuelo. La lista de romances célebres entre tonadilleras y toreros es numerosa... ...pasaran o no por la vicaría y acabaran comiendo perdices o vomitando bilis. ¿Quién no supo en plena penuria informativa del franquismo... ...que Paquita Rico se casaba con un ordoñez? ¿Quién desoyó los rumores sobre las noches de amor... ...vividas por Celia Gámez o Lola Flores o Marujita Díaz o tantas otras... ...con algún diestro de moda llevando a su intimidad las pasiones de grandes corridas? El romance por excelencia entre tonadillera y matador... ...fue el de Concha Piquér y Antonio Márquez... ...quienes adoraban la facilidad de la incomparable Doña Concha... ...para el suspiro melódico... ...cedían a la tentación de descifrar algunas letras de sus canciones... ...chismorreando sobre sus amores con el torero. La historia tuvo tanto éxito... ...que se repitió en el seno de la misma familia. Conchita Márquez Piquér, imitando en todo a su madre... ...se unió a Curro Romero. Pero ya se sabe que las segundas versiones nunca son como los originales... ...y el matrimonio fracasó. Dice ella que se casó demasiado joven... ...decían los aficionados taurinos... ...que no en balde, el diestro es famoso por sus espantás. Doña Concha, pese a encarnar el mayor mito de la canción española... ...y casarse con un torero... ...no vivió el destino dramático... ...de angustiada mujer de torero valiente. Márquez ya estaba retirado... ...y sólo volvió a torear una vez... ...durante la guerra, en un momento de apuro económico. Rocío Jurado lleva tiempo entrenándose para esa parte fundamental del mito español... ...gozar los triunfos del marido en los cosos... ...y rezar muy hondo y muy largo... ...para que los astados no alcancen sus carnes. En los últimos años, la tragedia folclórico-taurina más comentada... ...fue la de Pantoja y Paquirri. El mundo paurino alcanzó las más altas cumbres del morbo... ...asistiendo a la agonía del torero en una mesa de curas. La jornada es fuerte, tiene al menos dos trayectorias... ...una para acá y otra para allá. Abre todo lo que tenga que abrir, y lo demás está en sus manos. Y las lágrimas de la folclórica... ...convertida por los buitres de la prensa del corazón... ...en viuda mayor de España... ...sirvieron raciones de su interminable dolor durante años. Rocío Jurado vivió un anticipo del drama de ser mujer de torero... ...tan solo mes y medio antes de la boda. Fue a principios de enero, en la plaza de Cartagena de Indias... ...donde un morlaco llamado Buen Mocito... ...mandó a Ortega Cano al hospital. Puede que San Onofre, o alguna de las vírgenes a las que tanto reza Rocío... ...diera un capotazo celestial que salvó la vida del diestro... ...pero no le libró del quirófano. ¿Y si ahora viene el médico además? No, si le ha ocurrido al médico, lo encuentra bastante mejor... ...y el médico de España también ha venido... ...pero que ha sido tanto que... ...tengo una tensión de nervios muy grande. Que ha sido unos momentos muy malos, muy malos. ¿Pero ahora qué sabe? Ahora qué está mejor, gracias a Dios. Junto a la madre del torero... ...Rocío representaba ya magistralmente... ...su nuevo papel de esposa trágica... ...y hacía declaraciones llenas de proyectos de vida... ...tras haber visto a la muerte... ...enredándose en la muleta de su torero. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 La boda no podía volver a aplazarse... ...porque tan singulares acontecimientos... ...requieren meses de preparativos... ...y se ha celebrado en la última fecha prevista... ...y con la mayor pompa. Fotógrafos y cronistas que llevarán la gozosa noticia... ...hasta el último kiosco de España... ...y cámaras de televisión... ...que han metido la penúltima boda... ...de folclórica y torero... ...en los hogares de esta España... ...pertinaz en sus mitos y sus vicios... ...que comenta y chismorrea... ...sobre una boda de la que se ha hablado... ...hasta en informe semanal. ¡Viva! 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 Estamos enfocando... ...a posar para la posteridad... ...o simplemente... ...le daban a la lengua. Otros, eso sí... ...estuvieron en su papel... ...cogieron pronto la onda... ...supieron comunicar... ...y salieron con la foto. El cochero que llevó a José y a Rocío... ...se mostraba tranquilo. Muy a gusto... ...y muy contento... ...de traer... ...de nuevamente otra vez a Rocío... ...a su boda... ...que la lleven chipiona. Hasta que se dio cuenta... ...que si a uno un día... ...le robaron el carro... ...a él se lo podían destrozar. ¡Oye por favor! ¡No! ¡No me pongan los pies en el coche! ¡Venga usted el coche, hombre! ¡No es que me vais a romper el coche, por Dios! ¡Oye! 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 ¡Para otro coche! El caso es que el coche no quedó en muy buen estado... ...pero, curiosamente, por dentro. Por cierto, que los caballos, un poco doblados, sí que iban. ¿Por qué sería? No faltaron, como iban a faltar, nuestras chicas de oro. ¿Cómo no había venido esta boda maravillosa? Estáis todo corazón, corazón invitados a una cena conmigo. Yo no les voy a invitar a una cena, pero sí que les voy a hacer, vamos a hacer un pequeño sarao, ¿eh? Especial para vosotros. Gracias. Grandes pamelas para besos fáciles y abrigos de visón, a pesar de los 23 o 24 grados de temperatura que había. Mientras algunos se preparaban para el gran momento, a Ortega se le salía el arroz por las orejas y a Rocío por los ojos. A todo esto, mientras José saboreaba a Rocío, esta doblaba la cola. Dóblamela por aquí. A ver, no me cogen. El coche del cura no estaba para milagros, pero eso sí, inspiraba confianza. Alguien quiso homenajear a Pedro Carrasco que no fue a la boda. Algunos comían lo que querían, otros lo que podían y este lo que había. Mientras esto pasaba, unos se dedicaban a marcar estilo y otros marcaban otro tipo de estilo. Eh, oiga, está viendo su mujer. ¿Sabemos por qué Rocío no lloró? Usted tenía ni clín y cómo podía llorar. Pero eso sí, puso mala cara. Y hubo tensión cuando se iba a cortar la tarta. Mientras no se reciben delante de la tarta, no la van a cortar. Cariño y un beso muy grande a todos. Con más de una hora de retraso comenzó la que sin duda ha sido una de las bodas más esperadas del año. El acontecimiento no defraudó. Rocío y Ortega protagonizaron una jornada en la que brilló el sol, lucieron los invitados, y donde el azar y la hierbabuena acentuaron el sabor andaluz. El enlace entre la cantante y el torero dio para mucho. Caballos enjaezados a las caleseras, una colorista corte de pajes y damas de honor, y un desfile variopinto de invitados que se contaban por cientos. Estoy muy nervioso, pero a la vez con mucha alegría. Me he presionado y he dicho que Dios me dé fuerza hoy para pasar el día sin que me desborde los nervios. Nervios, alegría, emoción, ganas de llorar, de todo. El novio con su madre, doña Juana Cano, que ejercía de madrina. La novia con el padrino del enlace, su hermano amador. En la ermita de las vírgenes, tres sacerdotes concelebraban una ceremonia en la que no faltaron los nervios, las confusiones, mucha emoción y hasta besos de película. José, ¿quieres recibir a Rocío como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Rocío, ¿quieres recibir a José como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí, quiero. Recibe esta alianza en señal de mi amor y de toda mi felicidad. Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Yo la deseo. Ya convertidos en marido y mujer, una Rocío sonriente y feliz entonó los primeros acordes de la salve. Madre misericordia, vida dulcera, entre nuestras alias. Al salir, los recién casados fueron sorprendidos por una lluvia de arroz y pétalos de rosas. Ya, juntos para siempre, recibieron las felicitaciones de amigos y familiares que acompañaron a la pareja en día tan señalado. Le deseo que tengan la misma felicidad que yo he tenido en esta finca y creo que se lo merecen y además que la van a tener. Que se quieran mucho, que se respeten mucho, que se comprendan y que Dios les ayude. Le he regalado a la novia un espejo muy grande de plata para que se vea lo guapísima que es y al novio un marco para poner la foto de la boda. Un anillo de oro con unas piedrecitas de colores. Bueno, una obra, una obra mía. Esperemos que le guste mucho. Pues espero que les haya gustado. Útil, digamos que muy útil y espero que les haya gustado. Una cristalidad, sí. Dejaré lo mejor del mundo, ¿no? Porque yo creo que se lo merece. Ha llegado el gran día y de todo corazón valga la repetición del programa. Les vamos a desear pues esa felicidad que realmente se merecen porque son dos seres maravillosos. A la hora de festejar la felicidad de los contrayentes, una carpa de 3.500 metros cuadrados acogió a los comensales. Aquí han montado un tinglao para los amigos, para que lo sientan como ellos, ¿no? Y yo he emocionado mucho, mucho, mucho. En una boda de tronío no podía faltar una original tarta anunciada. La de Rocío y Ortega representaba una plaza de toros y la ermita de la finca. El arte del toreo y la fe del artista se fundían en turrón, chocolate y nata. Y al sonar las primeras notas del vals, los novios, rodeados de cámaras y flashes fotográficos, exhibieron su amor con un amplio repertorio de mimos, caricias y miradas cómplices. Que todo el mundo pueda compartir este momento de felicidad. Tan solo es imaginarse un mundo de fantasía. La fantasía es algo grandioso. Sí, señor. Y mientras que tú tengas esa fantasía, yo no voy a decaer jamás porque tú me levantas y eres la inspiración de mi vida. Gracias. Todos se sumaron a su felicidad. Por fin, el torero y la cantante lo habían conseguido. Se casaron como quería, de blanco y por la iglesia, en Sevilla, en un escenario de película. Y con un argumento de la vida salvatge en el seu hábitat natural, ens proporciona seqüències espectaculars. I en aquest programa veurem les millors d'aquestes seqüències.